Flor y Canto presenta Buenos días, hoy, hoy es domingo, día del Señor y como todos los domingos, presentamos el programa Vementos de Paz Demos muchas gracias a nuestro buen Dios que nos permite encontrarnos al inicio de esta nueva semana Hoy domingo, el Señor los envía su palabra a través de los textos de la misa Como su obispo de la diócesis de piedras negras, los invito a reflexionar Escuchemos el Evangelio de hoy Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Palabra del Señor Celebramos hoy la fiesta de la Santísima Trinidad Un Dios en tres personas El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo No tres dioses Un Dios en tres personas Y por eso escuchamos hoy las palabras de Jesús que anonara el evangelista San Mateo Cuando les dice a sus discípulos Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Que profundidad encierra esta frase que dice nuestro Señor Vayan y bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo El nombre significa la persona Bautizar significa sumergir De manera que cuando dice bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo Es lo mismo que decir Sumerjan en la persona del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo Esto es lo que los apóstoles hicieron Y lo que seguimos haciendo Cuando tú y yo fuimos bautizados Fuimos sumergidos en el mismo Dios Como dice el apóstol San Pablo en la Carta a los Romanos Por el bautismo somos sumergidos en Cristo Esto tiene un significado tan profundo Desde nuestro bautismo estamos sumergidos en Dios Estamos dentro de Dios Y cuando decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Estamos recordando eso cuando nos santiguamos Cuando recitamos el credo Cuando recibimos la absolución de nuestros pecados En la confesión que se nos dice Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Cuando empezamos la misa Esas mismas palabras pronunciamos Este es el gran misterio de la Santísima Trinidad Y misterio aquí no significa precisamente inexplicable Misterio significa inagotable Porque es inagotable Dios Y es inagotable todo lo que recibimos de Dios Cuando nos sumergimos en Él A veces creemos que no tiene nada que ver con nuestra vida Nuestra fe Que aquello que creemos Nada tiene que ver en la vida diaria Sin embargo Nuestra fe En la Santísima Trinidad Debe hacer Que apostemos verdaderamente Por este gran misterio Por esta realidad inagotable Que tiene que ver La Trinidad en nuestra vida La Santísima Trinidad Es el gran modelo de comunidad De sociedad Dios no es un ser solo Es un Dios comunidad Un Dios familia Que nos creó a su imagen y semejanza Lo que tiene que ver Es que tenemos que esforzarnos por vivir Como Dios vive en la Trinidad Con la unidad que existe en la Trinidad Porque esta unidad Se da en el amor No es que los tres estén pegados O juntos Sin más No Están profundamente unidos en el amor De hecho la unidad No es solo estar juntos Sino contar unos con otros Porque nos amamos Es posible la unidad Solo cuando se ama Y se reconoce El valor del otro Las tres personas De la Santísima Trinidad Están unidas en el amor Son iguales Pero distintas El Padre, el Hijo Y el Espíritu Santo Son iguales En dignidad Los tres son Dios Pero no son idénticos Cada quien Tiene su propia identidad Esto es lo que tiene que ver Este misterio Con nuestra realidad Es decir Que nosotros Debemos estar unidos Aunque somos diferentes El principio básico Para toda convivencia humana Es este Que somos iguales En dignidad Y somos diferentes Precisamente A imagen y semejanza De quien nos creó Hoy es el día Para preguntarnos Nos esforzamos Por vivir Esta unidad En la familia En el lugar donde Trabajamos O donde estudiamos En nuestra parroquia En nuestra comunidad En nuestra colonia Los que decimos Creer en Cristo Tenemos un modelo Muy grande Mucho muy grande Para proponernoslo Como nuestra meta En la vida personal Y en la vida comunitaria Este Dios Comunión Que está unido En el amor Es nuestro ejemplo Y es nuestra meta Por eso En este día De la Santísima Trinidad Recordemos A ese Padre Que es origen De toda gracia Que viene a nosotros A ese Hijo Jesucristo Que es nuestro hermano Y que está Íntimamente unido A nosotros Y a ese Espíritu Santo Que es nuestro guía Nuestro abogado Y nuestro consolador Pidámosle Que nos ayude A vivir verdaderamente Unidos En la diversidad Y que siempre Nos acompañe Para que podamos decir Verdaderamente En toda acción La emprendemos Y la terminamos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Para un tiempo difícil Una palabra de Dios Una palabra de esperanza Un día le preguntan Los apóstoles A nuestro Señor Jesucristo O le dicen Señor No sabemos A dónde vas ¿Cómo podemos saber El camino? Ya sabemos La respuesta de Jesús Yo soy el camino La verdad Y la vida En esta ocasión Pareciera también Que no sabemos A dónde vamos Recibimos tantas informaciones Se nos dicen Tantas cosas Contrarias Y contradictorias Que a veces Nos confundimos Qué importante es Voltear Al que es el camino La verdad Y la vida Para que Siguiendo Lo que Él nos dice Obtengamos Todo aquello Que nosotros Debemos de recibir No nos imaginamos Cuántas cosas buenas Vamos a obtener De vivir muy bien Esta situación Por la que estamos Atravesando Vivámosla De la mejor manera posible Y veremos Muy buenos frutos Muy buenos resultados Para un tiempo difícil Una palabra de Dios Una palabra de esperanza Mis hermanos La reflexión que hoy Les comparto Se titula Dios me salvará Se hallaba un sacerdote Sentado en su oficina Quedaba junto a la ventana Preparando su homilía Sobre la providencia De Dios De pronto Se oyó algo Que parecía Una explosión Y a continuación Vio como la gente Corría enloquecida De un lugar A otro Y gritaba Se ha reventado La presa El río Se ha desbordado Hay que salir De aquí El sacerdote Se comprobó Que el agua Ya estaba alcanzando Muy rápidamente La calle Donde él vivía Y tuvo cierta dificultad En evitar Dejarse dominar Por el pánico Porque todos En el pueblo Estaban en pánico Pero consiguió Decirse a sí mismo Aquí estoy yo Preparando Un sermón Sobre la providencia De Dios Y se me ofrece La oportunidad De practicar Lo que predico No debo de huir Como los demás Sino quedarme aquí Y confiar En la divina providencia Dios me ha de salvar Cuando el agua Llegaba a la altura De su ventana Pasó por ahí Una barca Que ya llevaba Algo de gente Y todos le gritaban Salte padre Salte Hay que salir de aquí Y él les dijo No hijitos No se preocupen por mí Yo soy el sacerdote Del pueblo Yo confío en Dios La divina providencia Me salvará El sacerdote Subió al tejado Y cuando el agua Llegaba ya hasta ahí Pasó otra barca Llena de gente Que volvió a animarlo Encarecidamente Para que el sacerdote Se subiera Y se fuera con ellos Pero él Volvió a negarse Entonces El sacerdote Se tuvo que Encaramar A lo alto Del campanario Y cuando el agua Ya le llegaba Hasta las rodillas Llegó Un agente de policía A rescatarlo Pero él Con una sonrisa Y Incluso Algo tranquilo Dijo No, no se apure Muchas gracias Buen hombre Pero ya sabe usted Que yo confío En Dios Y que él No defrauda A nadie De los que en él Confían Resulta ser Que el sacerdote Se ahogó Y fue al cielo Y lo primero Que hizo Fue quejarse Ante Dios Y le dice Yo confiaba en ti ¿Por qué no hiciste Nada Para salvarme? Dios Lo miró Y se sonrió Dice Yo no hice nada Por ti ¿Acaso en mi providencia No he enviado A tres barcas Para que te rescataran? Mis hermanos En verdad que Dios Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Está Continuamente Derramando Sus gracias Sus auxilios Sus bendiciones Sobre Cada uno De nosotros Y nuestras familias Somos nosotros Quienes debemos saber Leer O interpretar Esas manifestaciones De la providencia divina Nosotros Bajo los criterios humanos Tendremos ciertas Expectativas De cómo Debe de actuar El Señor Pero no se nos olvide Él es Dios Y Él sabe Lo que conviene Y la forma En cómo llegan Sus bendiciones A nosotros Nosotros Debemos de caminar En fe Esa es nuestra tarea Recordemos Por ejemplo Abraham Que supo Desde el fondo De su corazón En plena crisis Que Dios Iba a proveer Ante el sacrificio De su hijo Él confiaba Que Dios Iba a proveer Así también Tú y yo Ante las dificultades De cada día Ante El momento De cargar La cruz Que nos ha tocado Vivir En la familia En la familia En circunstancias Personales En una enfermedad Confiemos Confiemos plenamente En el Señor Que Él actuará A favor de nosotros Seamos agradecidos Porque tenemos Porque tenemos Vestido Sustento Y los auxilios Espirituales Sus benditos Sacramentos No olvidemos Que otras personas Son instrumentos De Dios Para socorrernos Para socorrernos A nosotros Y ayudarnos A seguir caminando En fe Y que nosotros Debemos ser También aquellos Que debemos Detender Una mano solidaria Aquellos Que malo necesitan No porque seamos Buenos Sino porque Dios Nos utiliza Cada vez Que hacemos El bien Que Dios Les bendiga Ha sido un gusto Compartir con ustedes La palabra de Dios Y otras reflexiones Que el Señor Nos ayude A vivir en su gracia Esta semana Y a encontrarnos Aquí mismo El próximo domingo La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y los acompaña Hacia Floricanto